400 metros, vamos a grabar los últimos 400 metros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos invitado la medida de plaga Ha sido lluvia, pero dentro de dos horas no vamos a bajar No se hemos quedado cerca, pero bueno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos llegando! ¡Vamos a acabarla! ¡Qué ganas de una guagua-gobas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no.